¡Ay, maldito! Señora, ¿está bien? Si quiere, le traigo un pasito a la luz. No, 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 es que... Ay, parece que hace mucho calor aquí. Ah, pero si quiere le prendo el aire a conmigo. No, 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 ¿sabes qué? Me dieron ganas de saber algo. Sí, escúchame. ¿El papá de la guaguita de Lulú? ¿Tú sabes quién me es? Ajá. Si todo el mundo lo sabe, ¿usted lo ve farándola? Ay, ¿cómo se te ocurre? ¡Qué rotaría más grande! Ay, bueno, el papá de la guagua de la Lulú es el... ...Pipe Gol, el futbolista. Te juro que me da lo mismo, me da exactamente lo mismo. Yo voy a hablar con la señora Estela y le voy a decir que le prohíba a la paloma echar a la peluquería. ¿Por qué aguantan que se engarreina en mi cara? ¿Tá cuando le metís más problema a la Estela? Dejala tranquila, si ya tiene mucho. Uy, qué considerado con la suegra. Sí, ¿de parte de quién estás tú? ¿De parte tuya? ¿Pero qué hay que hacer? Si la paloma tiene plata para hacerse la uña y cortarse el pelo a la de la peluquería, ¡chá! No podés, pues si esta cuestión es un negocio. ¡Oye, qué rato! Pero no, Juan Tomás, no, Juan Tomás, ese jote, todo el día encima de la paloma. ¿Te acuerdas que se viene a estar riendo de mí? Ay, de mí, no, no te pongas así, mira. Yo estuve hablando con Gastón, incluso estuve bailando con él. Y me pareció de lo más que hay, fíjate. A ver, ¿qué estás diciendo? A ver, repite. Yo, en verdad, estuve conversando con él y me pareció, no sé, un hombre de mundo, moderno, lo menos homofóbico que hay. ¡Me encantó, me encantó! Pero es que te duro más grande, la loquita chentera defendiendo el pelmazo. Fíjate lo último que faltaba. ¿Qué pasa? Ni lo tenemos impulsos, ¿eh? Escúchame una cosa. Si tú no existieras, Nilo, Gastón sería como mi amor platónico. ¡Ay! Bueno, es que esa tal Lulú le contó a Samuel Samuel que la guagua está esperando desde futbolista. Entonces es imposible que se amante a Nilo con mamá. Ya, linda, pero no me dijiste tú misma que el coche de guagua que te iba a regalar a ti se lo había regalado a ella. Sí, pero es que eso me habré hecho por pena porque esta cabrita es súper joven. Ya, entonces ¿por qué te mintió, linda? A ti te dijo, Danilo, que el coche lo había devuelto a la tienda. Ay, no sé, pues mamá. Pero linda, no seas ingenua. Mira, si esta niñita es capaz de andar con un futbolista... Es capaz de andar con cualquiera, pues ¿no te das cuenta? Tienes la excusa perfecta. Le dijo al futbolista que la guagua era de él. Siendo que la guagua lo más probable es que sea de Danilo. Ay, lo siento, linda, pero yo tengo que abrirte los ojos para que no pasen por tonta. Salud. Chao, chiquillo. Chao, Sammy. Nos vemos. Colu, qué bueno verte. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se siente? Aburríamos. Igual que ayer, que ni me descate la guarda. Sí, es que había mucha gente, mucho ruido. No era el momento preciso para que conversáramos. ¿Cómo te has sentido? Ay, Pipe. ¿Qué te dio a ti por preguntarme cómo me sentí así? ¿Qué te pasó? Mira, yo sé que estaba un poco ausente en tu proceso, pero quiero cambiar. Ay, ya mira, con el cuento del cambio anda donde la Sandra que te cree todo, ¿cachai? Pero yo sé que los hombres nacen y mueren igual y no cambian nunca. No, no, Lulú, mira, yo sé que no ha sido el mejor y todo, pero quiero saber cómo va tu embarazo, cómo te has sentido en este proceso. Pipe, yo estoy cansada, estoy agotada, me quiero ir a mi casa, ¿cachai? Quiero ir a descansar. Y si tú hoy día te levantaste con ganas de jugar al papá, yo no quiero jugar contigo, ¿ya? Pero vamos a tener que hablar, Lulú. ¡Otra día! ¿Y qué le pasó a la Lulú que se fue así? No sé, yo le dije que había cambiado, que quería hablar con ella, pero no me creyó ni la parada. ¿Y tú sabías algo, no? ¿De qué? Yo no estaba escuchando. Ya, ya, ¿vamos mejor? Ya, vamos. Pobres niños, vive en el ingrán. ¿Mari, cómo haces? ¡Bien! Gracias. ¿Para mí? Si todavía tu favorito es el de chocolate, claramente es para ti. Mamá, yo quería agradecerte por llevarme a la escuela de bíbebol. Mi amor, no tienes nada que agradecerme, yo quería hacerte ese regalito. Pero me encantaría que nos viéramos más seguido, ¿puede ser? ¿Es la tía Alejandra? ¿Aló, mi amor? Hola. ¿Sí? Sí, sí, le encantó la clase, sí. ¿Qué, dónde estoy? Ah, estamos aquí con Teo tomándonos un heladito. Sí, sí, de hecho se está manchando entero, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a tener que cortar, ¿ya? Sí, 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 yo le digo, no te preocupes. Ya, mi amor, sí, sí, chau. Chau, mi amor, chau. La razón por la que Lulu anda con el ánimo así un poco raro y anda un poco sensible es porque hace muy poco se hizo una ecografía y supo algo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Van a tener trillizos. Tengo una horita pedida con unos peluqueros. ¿Qué pasa, joven? No, ni nada, ¿y usted? Nada, no me pasa nada. Voy a ver si está mi horita esperando. No lo puedo creer. ¡Nicón! ¡Nadie te ve! ¿Y este árbol? ¿Por qué armaron el árbol? ¿Por qué armaron el árbol sin mí? Se lo olvidó. Pero, pero, ¿qué? ¿La señora Mónica? Pero yo le dije. Emilio, qué rabia, le dije. Me encanta armar el árbol de la vida con mis hijas. No, no fue ella. Fueron los niños. Los niños armaron el árbol. Con la ayuda de la mamá de Teo, es muy simpática.